Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar, deja que viva otra vez y olvide el dolor que me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas, me amarga la vida como una condena. El mal que me anhelo es herida abierta, que me inunda el pecho de rabia y de miel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y tan fuerte mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue bien y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sube. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado para echarle encima. Todo este desprecio inunda mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor, la odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba en el pecho. No repitas nunca lo que me ha decirte, rencor, tengo miedo de que sea un amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sube.